y viste ya nato va rosa sana vaguit yur gargarocha loco que me importa lo importante es estar reunidos esa es la excusa para hoy en la noche si sos muy bien te mando si me río solo si sos católico te digo no no juzgues no empieces a preguntar como cosas como ustedes y viene la pregunta no no a ustedes no así no así no no somos empáticos tener si nos comemos pibe crudo no no qué onda cómo es usted no usted de las pelotas tenso una duda google la así de simple como están como les va bienvenidos bienvenidos a un nuevo episodio desde lejos un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca mi nombre max goldenberg arroba golden max patinola arroba r en las redes sociales estoy cansado de lejos el podcast arroba gmail.com estoy cansadísimo cansadísimo y es miércoles con lo cual es complejo porque como saben todos y aquí no nos cansamos de repetirlo hoy es el día más activo de la semana todo el mundo mete a romper los huevos no porque bueno se dieron cuenta de que ya pasó lunes y martes no se pueden hacer mal los boludos o las boludas y tienen que generar humo lo suficientemente espeso para llegar al viernes y por lo tanto para el lunes y así no entonces hoy es el día donde todos venden humo creo que el miércoles viste como decimos el viernes es el día del mayor mayor marketing la gente ama los viernes les encanta los viernes es optimista los viernes los lunes es medio bajón los lunes es que ahora lo charlamos martes el mejor día de la semana para mí porque ya se los expliqué pero lo voy a explicar nuevamente porque el martes vos te sacas la mufa del lunes y ya estás en la semana y el martes es no pasa está bien es un buen día es un buen día para hacer cosas pero todavía venís con un poquito la resaca del fin de semana y ya te estás adentrando a la semana martes el mejor día miércoles día vende humo sin dudas es el día donde más humo se vende jueves para mí es el segundo día más lindo de la semana porque es también inocuo como el martes el jueves es como que lo que ya hiciste casi todo lo que puedes hacer esta semana te empezás a preparar para el fin de semana en general es common knowledge es se sabe que los jueces donde todo mundo se va de trampa sale toda la gente entra empieza a salir jueves a la tarde noche metes un after después de la oficina después salís a cenar no sé la gente joven ahora eso yo no pero viste networking jueves viernes ya venís medio quemado del jueves porque saliste la noche pero trabajas ya sabiendo que media tarde del viernes entra a terminar todo y bueno ya encarás para el fin de semana entonces el miércoles día vende humo sin dudas lunes día del bajón total que ya viene del domingo a la tarde domingo después las cuatro de la tarde debe ser la mayor tasa de suicidio del planeta es complejísimo el el domingo a la tarde hay que meterle mucho huevo hay que darle con todo porque es cuando vos decís que viste si es que sentido tiene la vida no es como la puta madre esta carrerita está no es cuando empezás a ver el ratón en la ruedita y te ves al ratón y tiene tu cara bueno eso es el domingo la tarde entonces el lunes te despertás como diciendo mátenme no mátenme imagínense que yo la semana pasada un miércoles como hoy creo que fue el miércoles me desperté pensando que era domingo chicos olvidar nada peor que tremendo la peor combinación posible y el para mí el día más lindo más lindo aún cuando te toca trabajar aún cuando te toca trabajar el día más lindo de todo 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 de los siete días es el sábado ese es el día increíble de la semana laboral martes y jueves por eso martes jueves y sábado son los mejores días pero hoy es miércoles miércoles 2 de octubre de 20 24 chupate esa mandarina ya es 2 10 o 10 2 20 24 y muchos dos muchos diez es muchos números pares entonces me parece que hay algo lindo también a raíz de eso hoy se festeja rollo llana como decía antes tengo una cena con familia yo te digo algo claro muchos me dicen yo te hablaba con un amigo me decía claro pero en realidad vos no sos judío porque no crees es verdad no soy judío porque no creo pero las raíces de mi familia en la historia de mi familia desde mis abuelos que son los que conocí hasta mi mamá son judíos practican normal normal viste se fue como diluyendo mis abuela mis abuelos religiosos religiosos viste pero considerando vos pensás esto considerando que toda esa generación de mis abuelos y mis abuelos los quisieron asesinar en la segunda guerra mundial y en la primera guerra mundial también y en rusia también solo por el hecho de ser judío yo creo que te aferra más a la creencia de la religión creo no lo sé pero empatizas muchísimo más o sea imagínate que en mi generación mataron a mi prima en la amia por el hecho de ser judía entonces es como que si puta madre empatizas con eso aún no creyendo no entonces es como una cuestión más de tradición no es así llegó hasta mí que yo mis hijas cero no tienen idea yo me sé los rezos entiendo cuando hablan en iris no puedo hablar pero entiendo porque mis abuelos hablan en iris todo el tiempo yo me crié ahí medio que escuchas ese lenguaje y entendés de lo que están hablando es rarísimo cómo funciona el cerebro porque yo entendía muchísimo cuando hablaban mis abuelos entre ellos mi abuela con mi bisabuela con su madre con mi abuelo y hablaban en iris y yo sin la verdad que no sé no te puedo pero entendés no sé cómo funciona esa parte del cerebro sinceramente porque no puedo decir una palabra en iris pero si bueno ahora no sé porque hace mucho que no pero cuando era chico yo estaba en la casa de mis abuelos y ellos hablan y yo entendía todo lo que hablaban y les contestaba en español pero eso es ahora en iris rarísimo no cómo funciona así que bueno nada chicos hoy a rellenar vamos a ir lo bueno como les decía creo que ayer que la comida es espectacular así que voy a comer muy rico y a la noche pero es temprano de la mañana y tengo todo el día por delante no de reuniones esto el otro carquetis cositas de siempre no que aparecen que se hacen lo buena onda pero tácate no es tremendo eso es tremendo y no cambia ni importa la industria en la que trabajes si trabajas en tech y tenés una corporación y no sé cuánto estás en una corporación gigante no sé twitter por ejemplo y son empleados y esto escalafones te van acá es lo mismo que el que tiene un lavadero de autos y tiene empleados es lo mismo es lo mismo funciona igual siempre va a haber vendehumos siempre va a haber garcas siempre va a haber hijos de puta que quieren tu trabajo y no lo saben hacer siempre va a haber personas que saben hacer tu trabajo pero no saben hacer el de ellos eso es muy común también y bueno si encima le da tienen la habilidad de poder venderse bien listo olvídate te corren entonces lo que siempre les digo y siempre insisto en esto es vos tenés un superpoder al tener esa información usalo a tu favor es jugar las cartas bien pero es una cara y entiendo que es desgastante mentalmente pero bueno así es bueno escuchamos una canción la canción que voy a poner hoy te quiero decir algo te aviso porque ya veo que me vas a escribir nada que es eso es una canción que escuché o sea pusieron en en el vídeo que yo uso para hacer spinning o sea que es una canción pero me gustó y como es mi podcast pongo lo que quiero como tu vieja en cuatro mi anaconda don't my anaconda don't my anaconda don't want none unless you got buns son 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando vos te vas a hacer un análisis médico, vas a hacerte revisar el orto, lo que sea. Si es, los resultados te los mandan por en la app de la obra social. Que no es una obra social, sino es un seguro médico. Porque la obra social es otra cosa mejor. El seguro médico es una verga. Pero bueno, estás ahí. Entonces vos haces y te dicen, bueno, te llega una notificación, ya están sus resultados, entras, pimba. También te los mandan por correo. Si vos elegís que te los mande por correo, al tiempito, a los 10 días, te llega una carta, acá tenés las hojitas con la sangre, no sé, whatever. Whatever, ¿qué te haces y payo? El tema es que siempre dicen que por teléfono los médicos te dan las malas noticias. Si te llama el médico, es porque hay algo mal y te lo tiene que explicar. Bueno, me llamó, fui a hacer un análisis, me llama el médico. La oficina, ni siquiera, porque te digo otra cosa. Esto, sorry, que se los explique así, pero yo no lo sabía cuando me mudé acá. Entonces lo explico porque muchos de ustedes están en otros países que no son Estados Unidos. Entonces no quiero dar, por supuesto. Vos tenés acá a tu médico de cabecera y no podés ir directo a un traumatólogo. O sea, podés, pero tenés que pagar. Pero si vas por la horda social, no podés ir directo a un traumatólogo. Tenés que ir a tu médico de cabecera. El tipo ese decide si vos estás ok para hacer una interconsulta con traumatología o cualquier departamento. Entonces el tipo te dice, bueno, andá a ver a tal médico. Sabes que vos ya tengas un, si no, quiero ver a fulanito. Pero no importa. Si no te dicen, andá a ver al médico tal. Entonces él, no sé qué, manda un request. Entonces ahí es cuando te llaman la oficina de traumatología y te dice, ok, tu médico tal quiere que vos veas al doctor traumatólogo. Pumba. Cuando vos vas a ver al doctor traumatólogo, te revisa. El doctor traumatólogo te dice ahí lo que tenés o lo que no sé qué. Y le da el informe a tu médico de cabecera, quien es el que te llama y te dice, bueno, mirá, ya me contestó tu traumatólogo, esto, 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 esto. Así funciona. Entonces el que te llama, si está todo mal, es tu médico de cabecera. Para decirte, che, mirá, te tiene que amputar la pierna, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que me llama directo el traumatólogo. Con lo cual, por un segundo, mi nivel de soleditud subió a 9.500, no sé cuál es la escala. Capaz que 9.500 es de un millón o de nada. Pero de 7.000, una escala rarísima, ¿no? De soleditud. Como el tope 7.000, va de 140, que es lo mínimo, a 7.000. Y en el medio todo. Bueno, a mí me dio 9.500, era muy alto. Porque dije, la puta madre, me atiendo y me dice la secretaria, te quiero ver el doctor. ¿Qué pasa, doctor? Dije, la mierda. No, hay una boludez que... Pero, ¿cómo me voy a llamar por eso, doctor? Era, necesitamos ver un poco de nuevo porque la máquina era una falla de ellos. Pero me llamó porque, bueno, acá, viste, también te hacen juicio y todo eso. Supongo. No sé, el cagazo que me pegue, ¿cómo me vas a hacer? Lo bueno, lo bueno, es que cuando me dijo, te paso con el doctor, y fueron, no sé, 20 segundos de espera, pensé, viste, pensás lo peor. Me tiene que... Entonces, cáncer. Y después, cuando es de una boludez, es como que mi vida mejoró increíblemente. Y te das cuenta de lo que hablábamos, sacó un montón en joda, lo digo ahora, pero es en serio también. Que es todo relativo, ¿no? Porque vos venís con tus quilomos, con esto que hablábamos, vende huma, que él te quiere cagar, que no sé qué, que no sé cuándo. Y de pronto, todo se desvanece porque te van a decir que te tienen... Esto está en mi cabeza, ¿no? Que te vas a morir y resulta que no. Entonces es como, vamos, viva la vida. Pero en realidad, ¿entendés lo que te digo? En realidad es una tontería, pero no. Es como superficial y profundo al mismo tiempo. Es increíble este podcast. Porque te da cosas superficiales, pero que si las pensás un poquito, son deep. ¿No? Sí. Se va a escuchar distinto el episodio de hoy porque el micrófono... Esto es gordo pajero, pero el micrófono me lo dejé en el auto. Y ahora ya estoy en la antesala de la reunión que tengo que tener. No llego a ir hasta el estacionamiento que es lejos. ¿Por qué las empresas...? Ya me enojo ahora. ¿Por qué de esto de gordo vago, no? Porque, pero no importa. Yo estoy acá en una empresa por tener una reunión. Estoy como en la parte afuerita, en el lobby, atrás. ¿No? O sea, un lugar bueno para grabar el podcast. No retumba y no sé qué. Entonces, pero ellos dicen, bueno, tenés free parking. Ellos después te validan el ticket para no pagar. Está en tal lugar. Bueno, yo pongo en el GPS, ¿no? En el mundo del GPS ya ni sabe dónde tiene que ir nada. Por el GPS voy. Estaciono el auto. Y digo, ¿dónde mierda es la empresa? Tengo tres cuadras, tres cuadras. O sea, es cerca, pero ¿tres cuadras? Gracias por nada. Es un calor de cagarse. Esto no puede ser, chicos. No, de verdad, me quejo de lleno. Pero no es raro. Acá es muy común igual, ¿eh? Porque acá no hay tanto estacionamiento. Todo el mundo tiene autos. Entonces las empresas van agarrando estacionamientos donde pueden. Pero ¿tres cuadras? ¿Tres cuadras? Nunca me pasó. Muy lejos. Encima de acá las cuadras. Les cuento, para los que me vayan a criticar, que no miden 100 metros, ¿eh? Como en Argentina, por lo menos. Las cuadras. Es como que miden hasta que se aburren. Porque ninguna cuadra es igual de largo, ¿eh? Es como... En Argentina todas miden más o menos 100 metros. Es decir, bueno, 10 cuadras, ya sabés. O 3 cuadras, ya sabés. Acá no. Acá de pronto es una cuadra que mide 500 metros. Después una cuadra que mide 20. No sé, no sé. Lo van haciendo tipo SimCity. ¿Viste? Lo vas haciendo como vos querés. Van jugando a hacer ciudades. Por eso es SimCity, que en Estados Unidos es tan popular. Porque es así. Vas haciendo lo que vos querés. Esta cuadrada. Esta le hago una curvita. Acá le pongo no sé cuánto. Es... No sé cómo lo van creando. Y en el medio va a venir un terremoto y nos vimos. ¿Viste? Es así. Me están pidiendo que les diga series para ver. Muchos mensajes de eso. Pero no. ¿Qué soy? Un crítico de cine. No sé. Les conté que Big Walls el otro día. De Clooney y Pete. Y Brad Pitt. Y podíste decir, por ejemplo, George Clooney y George Clooney. Uno dice Clooney. ¿Viste? De Niro decís De Niro. No decís Robert De Niro. Decís De Niro. Pero si hay una película que trabajan De Niro y Brad Pitt. Vos decís, ah, vi la película de De Niro y Brad Pitt. No decís, no vi la película de De Niro y Pete. ¿No? Brad Pitt es como Brad Pitt. No decís solo el apellido. Clooney. Podés decir Clooney. No está tan mal. ¿Qué más? De los, decís, no sé, Florencia Bertotti. Claro, sí, no decís Bertotti. Decís Florencia Bertotti. Lali Expósitos y Lali. Estoy pensando, no sé, quién más. Estoy pensando, ahora se me quedan todos los de Casi Ángeles. Pero hay actores que vos decís solo el apellido. Decís Christian Slater. No sé quién. La cara la conozco, pero no me acuerdo. ¿Entendés? Es como Matthew McConaughey. ¿Se dice McConaughey? Porque cada uno es como, como, cuál es el, eh, puta madre. Hay uno que, que también nadie sabe cómo decir el nombre siempre distinto. Bueno, Mato, Mato, Mato. Matthew McConaughey es, eh, así también. Me decís McConaughey y sabes quién es porque hay uno solo. ¡Hua! ¿No? El, eh, pero bueno, Brad Pitt y George Clooney. Pit y Clooney. Y series, ¿no? Estoy viendo una que se llama Nobody Like This. Que trabaja Kristen... Kristen something. Es la que hace la voz de... De... En Frozen. Como Kristen, no sé qué, y un pibito. Buenísimo. El crítico, el peor crítico, ¿no? Es decir, no, pero Kristen... Porque me sale Kristen Stewart, pero no es Kristen Stewart. Yo ahora la de Crepúsculo, es la otra, Kristen Bell. Kristen Bell, tomá, puto, Kristen Bell. Y sin leer, eh, estoy acá, encima estoy acá parado. Si alguien me viene con las cámaras de seguridad de esta oficina, me dice, este está loco. Es el audio más largo del mundo que está mandando. Kristen Bell y un pibito que es Brody... No, se dirán Brody, something Brody, que parece que es conocido. Es divertida, es una serie que está en Netflix. Divertida, divertida, punto, fin. Parito a dormir, perfecta. La ves, divino, tú, te dormís, te ves un episodio, episodio y medio, pum, ya te dormís. Pero no estoy viendo ninguna serie más. No sé si me pueden recomendar. Ya me recomendaron varios, gracias por los mensajes documentales en Instagram y que me escribieron. Y no estoy viendo nada, así que chicos, no sé, busquense ustedes sus propias series. Pará, y si descubren alguna, me escriben. Y yo la recomiendo aquí, ¿alright? Pásenla bien, pasémosla bien, divirtámosnos, estemos con quien queremos estar haciendo lo que más nos gusta. Realmente la vida, me estoy apurando porque tengo que ir a la reunión. La vida es demasiado corta. Que apuro hay, ¿no? Porque podrías frenar y seguir grabando después, pero no, quiero grabarlo ahora. La vida realmente es demasiado corta para pasarla mal si la podemos pasar bien. Y si podemos estar con los que queremos y a los que amamos. Y que nos aman, porque está buenísimo, posta. Imagínate, ayer pensaba que me moría, me llamó el médico, una boluda de la máquina, y voy a hacerlo otra vez. Sí, doctor, voy de nuevo, boludo, obvio. Estoy feliz, pensé que me moría y no me muero. ¿Qué más querés? ¿Estamos de acuerdo? Ojalá que sí. ¿Nos encontramos mañana? ¡Por supuesto! Yo grabo mañana, chicos. Yo grabo mañana, jueves, segundo día manito de la semana. ¿Ustedes? ¡Ja, ja! Lo escucho cuando quieren. Esto es así. Democracia. ¿O no, Homero? Es democracia. Claro que sí. ¿Qué es el ego? Es un mal necesario. Adiós. Regalo mi corazón. Si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo.